Dime, dime, dime que me pasará Dime, dime, dime que me pasará Sin tus caricias, que ya no son mías Dime, dime, dime que me pasará Dime, dime, dime que me pasará Sin tus besos, que ya no los tengo Vengo a pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de mi traición Como un hombre, sin llorar Me marcharé Vengo a pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de mi traición Como un hombre, sin llorar Me marcharé Me marcharé Dime, dime, dime que me pasará Dime, dime, dime que me pasará Dime, dime, dime que me pasará Sin tus caricias, que ya no son mías Dime, dime, dime que me pasará Dime, dime, dime que me pasará Sin tus besos, que ya no los tengo Vengo a pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de mi traición Como un hombre, sin llorar Me marcharé Vengo a pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de mi traición Como un hombre, sin llorar Me marcharé Vengo a pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de mi traición Como un hombre, sin llorar Me marcharé Vengo a pedirte perdón Por el mal que te he causado